Tenemos la lista de las personas heridas, Valeria, y también de las personas fallecidas. Precisamente se las damos a conocer. Así es, Judina, en primera instancia le damos a conocer el listado de personas heridas en este fatal accidente suscitado. En Olanchito, Dilcia, Dilcia y Dali, de una menor de un año, dos meses, que se encuentra estable. Gladys Elena Vanegas, de 25 años, Vilma Orellana, de 30 años, Vilma Vanessa, de 40 años, Ángel Vanessa, de 23, Fidencio Jorge Vanegas, de 27 años, Wilfredo Vanegas, de 26, Arnoldo Andradez Pavón, de 50 años, y Juan Jesús Herrera, Marvin Arnaldo, de 26 años, al menos 10, las personas que resultaron heridas, pero también le vamos a dar a conocer las que lamentablemente perdieron la vida, Rafael Vanegas, de 60 años, y Rogel Almendares, de 50 años. Judí, lamentablemente cerramos este año 2023 con tragedias irreparables para el pueblo hondureño. Los accidentes de tránsito continúan enlutando al país. Ya sabemos también que ya los hospitales están saturados de atenciones. Es lamentable y queremos, de alguna manera, desde la dirección de prensa, la coordinación de prensa, el equipo de prensa de Canal 11, generar conciencia para que este tipo de hechos menguen en nuestro país. Le presentamos imágenes y con el permiso de las personas que han resultado con heridas en este accidente, pero queremos enviar un mensaje de conciencia a todos aquellos conductores que andan al volante, sea motocicleta, sea bicicleta, sea cualquier tipo de vehículo que ande al volante, generar conciencia porque la fatalidad puede llegar.